Nos enteramos que Jesús Castro Ponce trena en este parque Le vamos a jugar una broma Mamá te voy a pedir por favor educación y que te voltees viendo hacia allá Y tú por favor, te estoy diciendo que ese tipo de videos no ¿A poco te gustan? No sabía que te gustaban los p***itos Ya deja de estar fregando, déjame hacer un ejercicio Amiguitos, bienvenidos a otro video más aquí con el team ¡Qué buro! ¡Se me metió en este! Y ya se fue, perdonen ustedes Amiguitos, bienvenidos a un video más aquí con el Team Short Nos enteramos que Jesús Castro Ponce entrena en este parque Pero perdón, ¿por qué quiere que se haga público? Estos asuntos, los involucrados normalmente los manejan con mucha discreción Lo sé Ok, ¿quieres que vayamos por tu hermanita? Está poniendo bien chula, ¿eh? Eso no fue lo que me prometiste Pero es lo que te tocó, es lo que hay Y apúrate que tengo que checar otras viejas Mira Toma Tomas una de estas Te pones a chambear Pero bonita, sonríe Por lo menos sonríe ¡Órale! No te gustó el tiempo, muévete Le vamos a jugar una broma Porque no nos ubica todavía bien a todo el team Entonces vamos a aprovechar esto Pero para este video yo quiero que me acompañe Es... ¡Uff! ¡Ey! ¿Qué onda amiguitos? ¿Cómo están? Pues el día de hoy me invitó Shea Estoy muy emocionado porque es la primera broma que hago dentro del team Así es que vamos a estar atentos porque no tardan en llegar Esperemos que... Vamos a esperar a que llegue nada más Ya tenemos a los chicos, los nuevos integrantes del team ya listos en sus posiciones Vamos a ver, vamos a ponerlos a prueba ¿Qué tan buenos son para... ¿Ya llegó? Creo que ya llegó Vamos a acercarnos un poquito Vamos a acercarnos un poquito Pero vamos a hacerlo más sutil Como que nosotros seguimos aquí en nuestro tema Un video súper natural, casual aquí Me hubiera venido un poquito más fit Pero creo que no se me da de todas formas Esto hoy era el... ¿Cómo se llama? La atalaya Venimos en el testigo de Jehová Amiguitos, no, nos saltó la sombrilla ¡A todos! ¿Tú quieres que quedemos aquí? Sí, sí, te pareces con mi caba Ah, te quiero, vamos Sí Ah, no, me has tirado con el mío y ya estamos viendo, ¿vale? Ah, ok Ah, pero si quieres de este lado para que se vea más o menos Ah, no, 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 no Pero mientras... Una finta Una finta de que... Nosotros vamos a seguir como hablando como si de verdad estuviéramos haciendo un video Una pequeña entrevista Como de que no El tecito del día A ver, a ver, espérame un poquito Sí, pese Oye Oye, vamos a ver Oye, amigo, ¿todo bien? ¿De qué? Pues estamos aquí ¿Qué estás haciendo el testigo? Adelante, estás dentro derecho Porque estoy viendo, estoy viendo a mi chica Ah, no No, no, no No, nada Volteé nada más y ya, pero no Ah, no, por eso Nada más, entonces, por favor Te pido que te voltees Para que nos dejes grabar Tranquilo, o sea Está muy... Por eso hay mucho espacio O sea, sí, yo sé que sí, amigo Pero no sé qué estábamos aquí Estás llegando Nada más te voy a pedir por favor Educación Que te voltees viéndose allá Y tú, por favor Te estoy diciendo que ese tipo de videos, ¿no? Y eres necio Ay, pero, o sea No, o sea Deberíamos aprovechar el espacio Y por eso te pedí Solamente un video Por eso no O sea ¿Quieres grabar? Vamos a grabar Por favor, amigo Nada más volteate No te preocupes ¿O qué? ¿Te gustó? No Te gustó, te la presento Oye No me insultes Si no quieres que te insultes Porque entonces ahora También Déjanos en paz Te dejo en paz Y tú dejes estar Te fijando Y vámonos Es que yo ni siquiera Había dado cuenta Que él estaba aquí ¿Te ves? No te fijes en las Por eso, amigo Oiga Ya vamos a grabar Ya vamos a grabar Ya, los cuidadosos Yo no quiero pleitos Pero tú estás aquí Y estás viendo No sabía que te gustaban Los mamaditos O sea, a mí me hubieras dicho Y mira, sin ningún problema Yo agarraba y me iba Oye, pero yo necesito a mesa ¿Estaba cuenta de que él estaba aquí? O sea, me haces tu nombre Oye, no No sé por qué tiene esa conducta Yo no sé, amiguitos Pero el nuevo Parece que era el típico niño Que le hacía da pedo Para todo en las clases Pues está contigo por algo, ¿no? Por eso, exactamente Entonces, si estás conmigo por algo Tú deja de estarlo viendo Deja de estar viendo Cuando tu cabrón se te atraviese A ver, a ver A ver, a ver A ver, no soy ya pedo Eso es muy independiente Yo puedo volcar a donde quiera Pero tú también No, no, no No, no, no Aquí el putito nos esté mintiendo Ya, brodo Ya, mire No creo No creo, no creo, no creo No creo Ahí viene Sigue hablando conmigo Para que se vea todo esto Más natural, amigos ¿Qué estás haciendo? Es que no saben de mejor O sea, ya Tranquilzate Vámonos a grabar a otro lado Ya, brodo Por eso En buena onda La gente ve igual Por eso Van a estar viendo Desayunaste gallo ¿O qué? Ya, porque estás muy alto No te voy a cargar O qué Oye, bájale Vámonos a grabar mejor Otra parte Ya, a ver Haz de caso ya Haz de caso A tu novia ¿Cómo te llamas, amiga? Estrella Estrella, estrella Mucho gusto Aquí el amigo Estrella Mucho gusto Mucho gusto Ahora síganme La presentaste ¿Cuál es el pedo? Ya, deja de estar fregando Ya, déjame hacer un ejercicio ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Esto es una broma! ¡Sigue! Somos el Team Sharp ¡Esto es una broma! ¡Nos enteramos Que venías a grabar aquí! ¡Esto es una broma! ¡Bro! ¡Brofa! ¡Brofa! Es una broma Puedes culpar a Pablito Que anda por acá atrás Discúlpanos, yo sé que sí te sacamos De tus casillas, pero era una broma Era una broma Levanta mi gorra Sí, sí, se pasó Discúlpanos Está muy débil Me alegra decir que fui brujo Fui brujo, no manches Viste cómo me cargó el pipi Para tus sueños Estoy mamadísimo Está bien, está bien Pues viene desaprovechamos para presentártelos Para que la próxima vez que los encuentres Ya no te desavientes Mucho gusto Casi te reviento el hocico Tráigale un bolillo por favor Muy bonitos sus bromas No sabía que ya se dedicaban a hacer bromas Lleva bien entrevistado antes los shorts Pero pues ustedes no los había visto O sea, sí Sí me agarraron de curva Me agarraron de curva Sí, pasión Porque nos dijiste dónde hacía ese ejercicio No, no, no A ti no te dije Yo le dije a Pablo Ya la cagué, ¿verdad? Me preguntaron Pablo Pablo fue el rajón Me imagino que atrás de todo esto Está el peligrín Sí, también los pablos Bueno ¿Quién tiene hambre? Chicos, pues si quieren ver más sorpresas Más bromas Ustedes platíquenos A quién quieren aplicársela Igual al resto del team No se los anticipamos Pero todo va a ser un secreto Neto, lo juro Bueno, ¿ya puedo seguir haciendo ejercicio? Sí Ya puedo seguir haciendo ejercicio Muchas gracias Amiguitos, esperemos que esta broma Los haya asustado un poquito Tanto como nosotros Ya creíamos aquí a nuestro integrante Bienvenido en el piso Y así es su bienvenida al team show Así que démosle un fuerte aplauso Porque la otra se la rifaron Brother, mi brother Yo también la vi tu vida Así, así, así en el suelo No te pases Casi le das una cachetada al puño Le das una cachetada a la pierna Y ¡oh! En los caras En los caras No se iba en su puño Eso se los aseguro Eso es bueno, amiguitos Duramente Pero si ustedes no los conocen Se los presentamos Es la nueva cara del team show Así que muy pronto Los seguirán viendo En nuestras redes sociales Así que síganos Y no nos siguen Así que, preséntense, amiguitos Hola, Estrella Toledo Así me pueden encontrar En mis redes sociales Ok Hola, ¿qué tal? Yo soy Tony Hernández De igual manera Así en redes sociales Mucho gusto Bueno, y pues a nosotros Ya nos conocen De todas formas Síganos y sigan al resto del team Nos vemos en el siguiente video ¡Hasta pronto! ¡Hasta pronto! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!